Así aparecía el Jabliani Sirena en húngaro tras ser reflotado por las autoridades de Budapest. Y con él han sido hallados cuatro cadáveres más tras el hundimiento del barco el pasado 29 de mayo en el Danubio, en esa ciudad. Con ello, el balance del accidente se eleva a 24 muertos, 7 supervivientes y 4 desaparecidos. Las obras se realizaron junto al céntrico Puente Margarita, donde el barco con 35 personas, entre ellos 31 turistas y dos guías surcoreanos y dos húngaros, naufragó tras ser embestido por un crucero. Las obras de rescate se vieron obstaculizadas por la fuerte corriente del Danubio y la visibilidad nula de sus aguas que impedían las tareas de los buzos. Los trabajos de reflote con una grúa que alcanzaba una potencia de 200 toneladas duró unas seis horas. Después de haber logrado subir los restos del barco al nivel del agua, los equipos especializados recuperaron los cadáveres, entre ellos el del capital húngaro como el de la única menor de edad que viajaba a bordo. Finalmente, la grúa colocó al Javliani sobre una barcaza para transportarlo al puerto de la isla Seppel, al sur de Budapest. Desde ese día se está en prisión preventiva el capitán del crucero, que chocó contra el barco, acusado de haber puesto en peligro el transporte fluvial y provocado un accidente letal.